Maldita dignidad Borrarlo todo, empezar de nuevo y perdonarte Maldito orgullo, si me muero por besarte Mi cama extraña tu calor al acostarme Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme El tiempo pasa lento y no he vuelto a llamarte Maldito orgullo, me calienta la sangre Te estoy perdiendo y no puedo acostumbrarme Si Dios perdona, ¿por qué yo no voy a perdonarte? Maldito orgullo, si me muero por besarte Mi cama extraña tu calor al acostarme Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Maldito orgullo, si me muero por besarte Mi cama extraña tu calor al acostarme Maldita dignidad, ¿de qué me sirve? Sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Y es que sin ti me da igual morir de pie o arrodillarme Maldito orgullo, si me da igual morir de pie o arrodillarme